¡Hola, buenas! ¿Cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. El día de hoy este video no te lo puedes perder porque te traigo un haul de compras bastante variado. Vamos a comenzar porque ya tengo muchísimas ganas de sacar todo y de ver si me queda o no. Pero antes de comenzar quiero recordarte que en este canal hay videos nuevos todos los lunes, los jueves y los domingos a las 3 de la tarde, hora española. Ya les decimos, pero bueno, vamos a comenzar. Y bueno, bellezas, vamos a comenzar con Springfield. La verdad es que desde que hice el pedido estaba deseando que me llegara porque hay un vestido que estoy enamorada y ahora están en las terceras rebajas. Ya me llegó hoy el pedido y la verdad es que apenas me llegó, justo hoy íbamos a ir a la piscina, entonces abrí el paquetito porque quería sacar el traje de baño y esa es la primera prenda que voy a mostrarle. Y bueno, bellezas, aquí está la bolsita de Springfield que ahora todo viene así en cartón. De este pedido lo único que he sacado apenas me llegó fue el traje de baño que les estaré dejando por aquí imágenes y precio de todos los productos que van a ir viendo. Este traje de baño tenía muchísimas ganas de uno que sea entero porque quiero ir a la piscina con Valentina y quería estar un poquito más cubierta. La verdad es que he estado comprando trajes y van a ver de dos piezas. Hoy lo usé porque hoy fuimos a la piscina y la verdad es que me encantó y le saqué un montón de provecho. Me gustó muchísimo tanto como me quedó. Lo que no me gustó de entrada es que cuando lo recibí venía en esta bolsa de aquí, que al principio fue verlo y dije que bien que estén todos en bolsa porque quiere decir que están como que más ordenados. Yo he hecho pedido antes a Springfield y la verdad es que venían las prendas sueltas, vamos a decirlo así. Venían muy bien dobladas pero sueltas, no venían en bolsa. Ciertos productos sí que venían aparte pero porque recuerdo haber pedido una falda de lentejuelas y es así que vino así como que aparte. Pero vean la gracia, yo la abrí por aquí y no me daba cuenta que ya luego me percaté que en esta parte está así. Esto está roto y por aquí metieron la prenda. Entonces, ¿qué sentido tiene que te manden una bolsa que está toda rota por donde ellos han metido? Y fue como, ¿qué es esto? Springfield, por favor. Y ya hablando un poquito más de la prenda, la verdad es que sí que me gustó. El traje de baño se amolda muy bien al cuerpo, la verdad es que me gustó. Estaba en oferta, creo que estaba 14 euros y algo. Pero todo el pedido, yo aparte le apliqué el código que te dan de descuento por el cumpleaños. Mi cumpleaños fue en mayo y la verdad es que pensaba que sí me iba a vencer en mayo, pero no. Bueno, todavía tenía un tiempito más de vigencia y gracias a eso que estaba en el descuento. Y aparte que pude agregar el código de descuento de mi cumpleaños, entonces la verdad la cuenta bajó un montón. Así que bueno, esa es la primera prenda que me ha encantado. La usé hoy y he disfrutado muchísimo de tenerla, de usarla y de cómo me queda. Sacando la segunda prenda que se los voy a mostrar, tengo muchísimas ganas de verla ya. Viene lo mismo, o sea, ni siquiera he tenido que abrirlo, supuestamente esta bolsa debería estar intacta y salir y abrir desde aquí. Pero aquí ya traía el hueco, o sea que esto... no entiendo qué sentido tiene. Vamos a ver si todas las prendas vienen así, pero no, esto está horrible. En fin, vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos. Me pedí un bikini de dos piezas, este en un talle más alto. Yo necesito el talle alto para que recoja bien la panza y se vea todo mucho mejor, al menos a mis ojos. Así que bueno, la verdad es que me encanta la tela, está súper bien. Vean que tiene bastante elástico. Me da buenas vibras. La pedí en la talla M. Y por aquí la parte de arriba que me gustó muchísimo cómo se veía. Viene con aros, sí que está algo acolchadita, lo que quiere decir que también va a servir como de sujeción y de levantamiento. Se ve súper bonito y esta es en la talla 85B. Y ahora sí vamos. Esto sí que no lo había visto, pero ya veo que está... Vean cómo está saliendo. Este vestido lo he visto demasiado en la página y de verdad que me llamo muy... Lo están viendo. Esto sí que no lo había sacado. Lo único que saqué fue el bañador porque lo quería usar hoy, como les digo. Vean esto. ¿Qué sentido tiene que te manden una bolsa que está toda rota? Bueno, vamos a centrándose en el vestido. Vean, y lo que les digo que el vestido viene así como que metido así de cualquier manera. Antes venía muy bien doblado y con la telita. Vean, aquí ves. Se ve que tiene esto aquí, pero ya no está ni doblado ni nada. Bueno, vamos a ver el vestido. Me... ¡Wow! ¡Ay! Me encanta esta preciosa. Vean esto, por favor. Y lo que no me da... O sea, esto viene borrado. Viene con forro. Esto sí que no lo ponía en la página. Yo he leído los detalles de esto y no ponía que venga con forro. Se ve bellísimo. Me encanta. Lo que más me gustó es, yo les digo, esto de aquí. Que siento que arma súper bonito en el pecho. Y este detalle aquí en los hombros siento que se ve súper bonito. Me encanta el color. No tenía un vestidito azul. Ya lo estarán viendo cuando me lo pruebe, pero la verdad es que me gusta mucho tanto la tela y como que venga con el forro genial, porque si no, luego se transparenta todo y eso me da, me da, me da. Así que vean qué bonito está el vestido y me encanta. Vean, en la parte final viene este detallito así como de plisado, que le da bastante huelo al vestido. Y lo último del pedido. Esto es lo único que ha venido. Esto es lo único que ha venido. Es que iba a decirlo. Es lo único que ha venido bien empaquetado, bien. ¿Y qué es esto? Vendrá la desesperación porque como he pedido antes y venía todo tan bonito y es como, ¿qué son estos huecos? ¿Qué son estos huecos? Eso. Lo último que ya me pedí es este. Lo vi súper, súper rebajado. ¿Ven? Así venía antes todo súper bien doblado. ¿Ven? Se nota que está aquí por dentro el papelito este. Y me encantaba porque la ropa huele así como a nuevo. Esto sí. ¿Ven? Esto sí que tiene ese aroma genial de que huele así a nuevo, nuevo. Pero bueno, me pedí este pantaloncito que también lo vi en súper descuento. Este es de Woman's Secret, no es de Springfield. Y estaba a 6 euros y algo. O sea, sí. Esta tela me encanta. Me encantan este tipo de pantalones con una camiseta encima y ya está. Me encanta este color voladito. Vean qué bonito está. Bueno, miren, ya vimos todo lo que vino en Springfield. Me lo acabo de probar y me ha encantado absolutamente todo. No lo puedo creer. Pero sí, todo me ha gustado. El vestido está espectacular. Y ya sé por qué viene con forro. La verdad es que tiene bastante vuelo al caminar. Y creo que de todos los que he pedido, este es el corte que me llega así justo por encima de la rodilla. Por lo general, los vestidos siempre me quedan más grandes. Me encanta la forma que hace al busto. Sobre todo cuando tienen estos detalles aquí en el pecho, marcan mucho. Y no se ciñen tanto o no se agarran tanto a la panza, no la remarcan tanto. Así que me ha encantado el vestido. Por otro lado, el pantalón está súper cómodo. Este haul de compra sí que va a ser algo diferente. Porque conforme me vayan llegando los pedidos que he hecho, entonces conforme ahí les voy a ir mostrando. Pero el siguiente, que ya lo han visto durante todo el video desde que empezó, es esta belleza de aquí. Mi hermana me regaló la pulserita de Pandora. Esta que es de Harry Potter. Ella me quería hacer un regalito. Y la verdad es que yo estaba detrás de esta pulsera desde hace mucho, pero mucho. Y hace poco, es más, siguen con los súper descuentos en Pandora. Y también entraba en la colección de Harry Potter. Entonces, obviamente, road y veloz, yo fui por la pulsera. Me encanta. La tengo desde hace unos días y la verdad es que no me la quito porque era tanto que lo quería tener. Que estoy pues ahí súper intensa. Me compré también un sharp, este sharp de Dobby. Que vean qué bonito está. Pero bueno, este sí que tiene un mini story time. Hice primero el pedido porque hice primero el pedido de la pulsera a Pandora. Y en Pandora solo tenían dos tallas. Pero cuando yo hice el pedido, la verdad es que me medí la muñeca. Y mi muñeca mide 17 centímetros. Entonces yo dije, pues va a quedar muy justa. Y no sé qué, no sé cuántas. Que me rayé porque pensaba que los charms a lo mejor eran pues más grandes. Yo la verdad es que no los había visto en persona. Entonces me hice bolas. Vamos a dejarlo así. Y me pedí la talla 21. O sea, la 21, yo hago esto y la saco entera. Fue demasiado. Al final fuimos a una tienda de Pandora que nos quedaba cerca. Y no tenían una talla menor. No tenían nada más que la 21. Y fue como... Ya. Al final esa pulsera la tengo que devolver. Porque pues no me queda eso muy grande. Y tenerla es pues por las puras. Entonces hice un... Estuve buscando, googleando. O sea, no me pueden ver a mí que cuando me encanta algo estoy ahí, ahí, ahí. Lo estuve googleando en un montón de páginas. Y al final encontré Oro Vivo. Es una joyería que también vendía los productos de Pandora. Y también los tenía en rebajas. Así que fue como... Tenían la talla 19 y 19 y 21. Yo quería la 19 porque en realidad pensaba pues que me iba a quedar demasiado grande. Pero vean que todavía sobra. Lo que pasa es que la 17, como la 17 es el tamaño de mi muñeca. Entonces dije pues no. 17 no. A lo mejor me queda demasiado justo. Y a la hora de sacarla, pues dije mejor me voy con la 19. Así que bueno, ahí la pedí en Oro Vivo. Donde me trajeron absolutamente todo con el pedido. La bolsita, el estuche. Estaba muy bien empaquetado. Y la verdad es que fue súper rápido. Me ponía que iba a llegar en 3 o 4 días. Y al final creo que fue al día siguiente. Fue así de rápido. Así que bueno, ya la tengo aquí. Estoy muy contenta. También me pedí el Sharm. Que también estaba en descuento. Toda la colección de Pandora. Y no solamente de Harry Potter. Sino muchas colecciones están en súper descuento. Yo no lo sabía. No sabía. Porque yo creo que el año pasado también estuve buscando la bolsera. Y lo más barato que lo encontré fue en enero. Que sacaron una promoción. Pero igual pues se me pasó. Y al final ya. Así que bueno. Estoy muy contenta con el regalito. Y muy muy feliz. Porque yo soy fan. Debo estar con el lado de Harry Potter. Me encantó este detallito. Porque viene aquí. Aquí venía la pulsera. Y también en un sobrecito pequeñito venía lo que es el Sharm. No solamente venía esto. Sino que también esta bolsita de aquí. Por si es regalo. Obviamente lo pones ahí súper bonito. Esto de Pandora. Y aquí en este envoltorio es donde venía el Sharm. Así que bueno. Estoy muy contenta. Porque tenía muchísimas ganas de tener esta pulserita. Yo de por sí no soy de ponerme cosas. Y más ahora con Valentina tan chiquitita. Que siempre está que me jala. Aunque ahora ya como que lo está dejando. Entonces dije ya. Ya me pongo los pendientes. Aunque sean pequeñitos. Pero ya a veces se entretienen jalándolos. Así que bueno. No me ponía nada. Pues básicamente por eso. Pero ahora que tengo a este. Es más a ella le gusta. Porque cada vez que lo ve. Piensa que es un bullequito o algo. Y le da mucha ternura. Y le quiero dar un besito. Y bueno. Entonces seguimos con el haul de compras. Les voy a enseñar el pedido que hice a Shein. Solo son tres cositas. Ya las tengo aquí. Y vamos a comenzar. Lo primero que les voy a mostrar. Es este bañador bikini. De dos piezas. Vean. Aquí lo tengo. Cuando lo vi me encantó. Siento que se ve súper. Sobre todo la parte de arriba. Es como muy la sirenita. Se ve súper súper bonito. Ahora que lo tengo en mano. Pues sí. La verdad es que se ven muy brillantes los colores. Esto para nada se ve desteñido. Ni nada. Está súper bien. Lo que sí es que esto está como que un poquito duro. Y cuando veo que tienen. Así como demasiado relleno. Es como que tienen aquí un trozo de relleno extra. Y luego la parte de aquí. Que sí que le da la forma. Porque si no pues perdería la forma. Pero cuando tienen esta parte de aquí abajo. Es como que no me sienta tan bien. Voy a probármelo. A ver qué tal me queda. Este es en la talla XL. El bikini que pedí anterior. En el haul pasado. Ese me quedó muy bien. Pero en la parte de arriba. Se me quedó algo más pequeña. Así que dije. Bueno voy a pedir una talla más. Para asegurarme que me quede. Así que bueno. Ahí está. La parte de arriba. Vean que la tela es súper. O sea. Está muy bien. Lo que sí es que esto al tener. Lo que es el forro. No se va a secar. Y eso es. A la larga. Te quedas ahí. Con las pechugas húmedas. Pero bueno. Ahí está. Y la parte de abajo. También me gusta. Lo pedí en talle alto. Porque así pues me cubre bastante bien. Y me recoge la panza. Lo malo es que cuando tienen. Este fruncido de aquí. Es como que no. No sujeta bien. Y te va formando así como que. La lonjita. Eso ya lo he notado. Así que bueno. No me di cuenta que traía esto de aquí. Porque si tienes. Pues sí que te marca. Como que te va marcando el rollito. Ahí está. Lo segundo que me pedí. Es un bañador entero. Pero. O sea. No saben. La cara de decepción. No la han visto. Porque no se ha grabado. Lamentablemente. Yo pensaba que esto era un bañador. Y en realidad es un body. Ya lo he visto en el pedido que hice. Y sí. Decía que era body. Pero yo no sé que estaba pensando. Que pensaba que era un bañador. Y esto es un body. Vean que es. Así. Lo malo es que esto no te cubre absolutamente nada. La tela se ve muy muy ligerita. Yo creo que del pedido esto es. Lo peor. Una. Porque vean. O sea. La tela es demasiado ligerita. Si yo hago esto. O sea. Literal. Me veo transparente. Es la tela demasiado transparente. Aparte que. Está bastante amplio. Esto se ve demasiado. Porque la tela es demasiado licra. Entonces. Esto no me gusta para nada. Esto siento que está. No. O sea. No vale la pena esto. Y ya dejé. Por último. Un vestidito. Que también lo vi. Y estaba bastante bien de precio. Es así. Rosita. Y en la modelo se ve súper bonito. Lo veo bastante ligerito. Y como para estar en la casa. Está genial. Vean. Así viene el modelo. Viene con estos botones. Que en realidad son de mentira. Porque no trae. No trae botones. Y lo que me estoy. Lo que me acabo de dar cuenta. Es que por la parte de atrás. Trae esto. Este cierre. No me gusta. Que traiga un cierre. Porque eso quiere decir. Que no. Que no es tan fácil de poner. No sé. No. Que tenga un cierre. En la parte de atrás. No me gusta. No me encanta. Y este también es en la talla L. Ya me lo probaré. Para ver qué tal. La tela sí que está bastante gruesita. Entonces. Para el calorón que está haciendo ahora. Siento que es demasiado. Demasiado gruesa. Pero bueno. Para un calor normal. Estaría bastante bien. Ha llegado una nueva ola de calor. Y esto es un horno. Estoy sudando. Pero bueno. Ahí está el vestidito. Me encantó el tono. La tela como les digo. Está algo más gruesa. De lo que me gustaría. Pensaba que era un poquito más ligera. Pero bueno. Y en la parte de atrás. Trae este cierre. Que no me encanta. Pero bueno. Vamos a ver lo que tal queda puesto. Bueno. Vamos a pasar a las compras de hoy. Que son las del Decathlon. Y de Primor. Vamos a comenzar con estas dos bellezas de aquí. Tenían un súper descuento. Creo que el segundo estaba al 50%. Y aproveché que tenían en stock. Este protector solar de la marca Garnier. El Delial Over Makeup Super UV. Protección del 50 con ácido hialurónico. Esto es un bellezón. 3.75 mililitros. Ya lo he probado. Me encanta. Y repetiré. Aparte que es súper ligerito. Te lo aplicas. No te mancha para nada el maquillaje. Tampoco te deja una sensación oleosa. Así que está genial. Me encanta para utilizarlo de diario. Y como lo utilizo siempre. Pues porque siempre me ando reaplicando la protección solar. Entonces ya que estaba. Pues aproveché en el 2x1 que tenían. Y me encanta este producto. Por otro lado. Pedí esta cuchilla de W7. Que es para quitar los vellitos. Y para hacer la demarcación de las cejas. Que vamos a ver. Como viene. Aquí viene su funda. Dentro de la caja vienen dos. Es así, vean. Que viene así la cuchilla. Yo la que tengo ya está completamente gastada. Ya ni me sacan los pelos. Entonces me pedí estas de W7. No las he probado. Porque es la primera vez que compro así de esta marca. Pero me encanta que vienen con su fundita. Entonces así siempre están guardadas. O protegidas mejor dicho. Y en su funda. Y esta la dejo para repuesto. Aquí nos aparece la muñequita. Que es para el rostro y la cara. Digo. Para el cuerpo y el rostro. Yo lo quiero utilizar sobre todo para hacerme aquí. Los pelitos de las cejas. Que es para donde siempre lo utilizo. Maquinilla de feitar. Para el vello facial y corporal. Que brinda un tratamiento de depilación derma simple y eficaz. Cuenta con una hoja de acero inoxidable. Duradera que elimina sin esfuerzo y cómodamente. Incluso los pelos más cortos. Mientras que es portátil. Con bolsa protectora. El último producto que pedí es de la marca B. Kit de depilación. Son dos patecitos de 50 mililitros. Esto lo vi en la página y me llamó muchísimo la atención. Aparte que el precio está bastante bien. Viene esta crema depilatoria facial de 50 mililitros. Y por aquí viene esta crema post depilación. Yo probé esta marca con la crema que tienen para la depilación de las piernas. Y me encantó. Porque he quitado muy bien el vello. Huele súper rico. Que eso no estaba acostumbrada. Siempre las cremas que son para depilar. Como que tienen un olorcito un poco extraño. Pero esto huele delicioso. Así que me llamó la atención el probarlo. También para el rostro. Porque siento que ya que es un buen producto. Que lo proban las piernas. Entonces digo yo que hará lo mismo. Pero bueno. No me adelanto. Ya lo estarán viendo luego. Aquí tengo los precios. La bruma facial de Garnier es hasta 6,85. El producto de W7 está 1,99. Y el kit de depilación de vez está 5,99. Como los productos que compré son de para farmacia. En el pedido me dieron varios de estos sobrecitos. Que son gel hidroalcohólico de mano. Pero así en muestras. Está bastante bien para ponerlas en los bolsos. Así siempre hay uno a la mano. Y ya lo último que les muestro es una compra que hice en el decatelón. Les voy a mostrar. Me compré la parte de arriba de bikini. Que son de estos así de triángulo. Y esto es más que nada para combinarlo con otros bikinis que he pedido de Shein. Simplemente la parte de arriba en negro. Porque lo quería combinar con un bikini que me había comprado en Shein. La parte de arriba la verdad es que me quedó bastante pequeña. Y la parte de abajo era en negro con blanco. Entonces sentía que esto combina la verdad. Esto te da bastante a juego la parte de arriba. Porque puedo combinar con varios. Inclusive ahora viendo el pedido que les acabo de mostrar de Shein. Vean que la parte de abajo es así súper colorida. Y siento que leía genial también esto arriba. Es como que... Sí, yo creo que estaría bastante bien combinado. Porque estuve buscando y no encontré. Y aparte que este es de la talla ML. Sí, ML. Esta es la talla ML de la parte de arriba del bikini. Y sentía que estaba bastante bien de precio. Entonces vean. Si combino estos dos también podría quedar. En el caso de que no me quedara la parte de arriba. Esta de aquí. Y para hacer una devolución de Shein. La verdad es que yo no he visto a alguien que devuelva nada a Shein. Y siento que es un poco rollo. Así que bueno. Dije. Me puedo comprar la parte de arriba. Y combinarlo. Sobre todo el color negro que le va con el anterior. Y con este de aquí también le podría ir. Si es que no me queda. Aunque creo que la copa está bastante amplia. Pero bueno. Y lo último ya que les muestro son estos guantes de aquí. Vean. Estos guantecitos de aquí para el spinning. Estos son en la talla L. En realidad los de la talla M me quedarían súper bien. Pero esta parte de aquí era como que no estiraban. Y no dejaban que entrara la mano. Así que me compré estos de aquí. De la talla L. Ahora estoy haciendo bastante lo que es el spinning. Antes no. Yo me centraba más en lo que son las pesas. Y me encantan. Pero le estoy agarrando un truquito al spinning. Me está gustando mucho. Y siento que estos guantecitos van a estar más cómodos. Yo tengo unos que se... Los que tengo y los que estoy usando se atan por aquí. Pero luego es como que se... Creo que con el sudor es como que se pegan más. Y no me dejan como respirar muy bien la mano. Entonces estos están bastante bien. Ya me estarán bien de utilizarlos por Instagram. Donde siempre les subo las rutinas de ejercicio que estoy haciendo. Estos estaban 9 y algo. O sea casi 10 euros. También tenían unos de la misma marca Decathlon. Que estaban a 6 euros. Pero bueno. Estos estaban mucho más ergonómicos. Y obviamente cabían de diferentes precios. De 20, de 25. Ya no. Y bueno, amigas. Si les gustó este video. No se vayan sin dejarme sus likes. Que eso me ayuda mucho. Y me hace saber que este tipo de videos les gustan. Si te gusta el contenido de mi canal. Lo único que tienes que hacer. Es darle click a mi carita. Que te va a aparecer por aquí. Para que te suscribas. Y no te pierdas de ninguno de mis videos. Pero recuerda que en este canal. Hay videos nuevos todos los lunes. Los jueves y los domingos. A las 3 de la tarde. Oro Española. Y ahora sí. Me despido. Les mando un millón de besos. Hasta donde quiera que estén. Bye. ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil.